En Hidalgo del Parral, Chihuahua, México, ya está la novedad de las grandes ciudades, la cabina fotográfica de Cristian Graduaciones. Y para esa fiesta, no batalles trayendo fotógrafos, hazlo tú mismo con la cabina fotográfica. Un evento escolar, una graduación, una piñata, un cumpleaños, un aniversario. La cabina fotográfica de Cristian Graduaciones, en la avenida Juárez, enfrentito de la plaza Juárez, está Cristian Graduaciones, con lo más novedoso, la cabina fotográfica. Ven y conócela, te la rentamos al mejor precio, para que te tomes las fotos que tú quieras y las imprimas al momento, en una quinceañera, en una boda, en esta temporada, en estas posadas. Cualquier fiesta, cualquier evento, tienes que tener la cabina fotográfica de Cristian Graduaciones, y tómate las fotos que quieras, con calidad 100% digital. La cabina fotográfica, la encuentras en Cristian Graduaciones, en la avenida Juárez, número 5. Llámanos, pide información, al teléfono 627-52-568-88. No lo olvides, la cabina fotográfica es facilísimo de usar, es fácil de imprimir, y no tienes que pagar tanta fotografía. Con la cabina fotográfica, es mucho más barato, mucho más fácil. Réntala ya, en Cristian Graduaciones, a un precio súper en esta temporada. Recuerda, cualquier evento, cualquier fiesta, graduación, todo lo que tú quieras, tenemos en Parral, la cabina fotográfica, solo para ti, al mejor precio. Renta ya, la cabina fotográfica, y hazlo mucho más fácil. En Cristian Graduaciones, avenida Juárez, número 5, ojo, en estas fiestas, no te quedes fuera, y renta ya, la cabina fotográfica, de Cristian Graduaciones.